... Nacional, España, Cardenal Omeya, no os dejéis atrapar por ideologías políticas que reclaman nuestra entrega absoluta. El 22 de octubre por la mañana se cerraron los actos de beatificación de 109 mártires claretianos con una misa de acción de gracias en el Santuario del Cor de María de Barcelona. La Eucaristía ha sido presidida por el Cardenal Arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, y concelebrada con el Superior General de los Misioneros Claretianos, el Padre Mateu Batamatang, 12 obispos claretianos de todo el mundo que también han participado en la beatificación y 60 sacerdotes. El Cardenal ha reiterado el mensaje de perdón y reconciliación que se difundió el 21 de octubre en la Sagrada Familia y la llamada a una confianza absoluta en Dios ante las dificultades. No tengáis miedo de afrontar las dificultades del tiempo presente porque a través de acontecimientos que a menudo nos desbordan, Dios va dirigiendo la historia humana hacia su plenitud. El purpurado reiteró que el amor vence al odio y ninguna dificultad o persecución puede quitarnos la alegría de confesar a Jesús. También pidió a los claretianos continuar colaborando con todos los que se esfuerzan por construir un mundo más justo y solidario, incluyendo las autoridades políticas. Pero no olvidéis que el corazón le pertenece solo a Dios. Por eso ha pedido una entrega absoluta a Dios. No os dejéis atrapar por ideologías políticas o por otros ídolos modernos que reclaman nuestra entrega absoluta. Solo a Dios debemos dar lo que es de Dios. Esto nos dará una gran libertad de espíritu. El Cardenal ha remarcado la historia martirial de los misioneros claretianos que en poco más de 150 años de historia ya tiene 183 mártires beatificados de los 270 claretianos asesinados. La beatificación del 22 de octubre fue en cierto sentido la reconstrucción definitiva de 109 vidas rotas por confesar a Cristo en circunstancias que no quisiéramos que se repitieran jamás. Ha insistido en que la beatificación no es un ajuste de cuentas con el pasado, sino un canto a la infinita gracia de Dios y una invitación a ser sus testigos en nuestro mundo. Y concluyó asegurando que los santos miran siempre al futuro.